Viene ya la ejecutante de Nigeria Esperamos que la suerte y las bendiciones sean para Luisa Gudelo ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Alba? Alba, ¿qué le dije? ¡No te puedo! ¿Qué le dije, Alba? De la constatación de Luisa ¡No te lo puedo hacer, Dios mío! ¡No te lo puedo hacer! Bueno, Alba, qué regalazo, ¿no? No, no lo pude haber, pero Dios mío, gracias, gracias Dios mío, Señor Padre Dios mío, por Dios mío, por Dios mío ¿Puró mucho para este momento? No, no, es que me fui por allá Allá me puse a orar, Dios mío, Señor No, no lo vi, no lo vi Ay, mija, mija, Dios mío Mira, no, apenas lo voy a ver ¡Gracias por ver el video!